Estimados alumnos, bienvenidos a la segunda sesión del curso de Comercio Internacional. En este apartado hablaremos acerca de las ventajas comparativas. El primer intento económico por entender el comercio entre dos países. Se sustenta esta teoría en las ventajas comparativas que tiene un país como incentivo para comerciar. Y esas ventajas comparativas devienen de la productividad del trabajo. Es decir, los países que son más productivos en determinado sector económico tendrán los incentivos suficientes para exportar los bienes de aquel bien que se hace de manera más productiva. Analizaremos estos aspectos en las siguientes diapositivas. Como dijimos, la presente sesión tratará de explicar los conceptos de ventajas absolutas y ventajas comparativas que son las que determinan los patrones comerciales y los beneficios comerciales de cada país. La principal pregunta que hay que hacerse para estudiar el tema de las ventajas comparativas es por qué no es necesario que los países produzcan todos los bienes que necesitan para poder consumirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que los países se pueden especializar en los bienes donde tienen ventaja comparativa y exportarlos y con los resultados de esa exportación hacerse del consumo de aquellos bienes que no producen. La idea es que es más eficiente especializarte en aquello que eres eficiente y con ese resultado comprar los bienes o los otros bienes que necesitas. El primer concepto a estudiar es el de las ventajas absolutas del comercio propuesto por Adam Smith y que señalaba que los países se especializan en la producción de bienes donde alcanzan un costo real menor o una productividad más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparábamos dos actividades dentro de un país, en aquella actividad donde el país era más productivo, o es decir, tenía un costo menor en función de la mano de obra, esa era la actividad elegida para poder competir. Este concepto económico es una de las primeras bases en el estudio de la economía y en el comercio internacional. Para Adam Smith, los países tendían a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tenían ventajas absolutas. Esto porque el menor gasto de recursos en la producción hacía de estos productos un comercio más eficiente. Evidentemente, en algunos casos, esto no se cumplía y no explicaba el comercio y por ello nació las ventajas comparativas. Las ventajas absolutas están relacionadas con el único factor productivo que se analiza en esta teoría, que es la mano de obra. Acá no se analiza capital, no se analiza tierra, solamente se analiza la mano de obra. Y se analiza aquella mano de obra que es más productiva o la que tiene menor costo. Por ejemplo, para producir vino, en el ejemplo que se presenta en la diapositiva, para producir vino, Portugal es mucho más eficiente porque necesita menos tiempo que Inglaterra. Pero en el caso de las telas, Inglaterra es mucho más eficiente que Portugal porque necesita menos horas para producir una unidad de tela. Entonces, eso quiere decir que Inglaterra tiene una ventaja absoluta para producir tela y Portugal tiene ventaja absoluta para producir vino. Entonces, ambos países se especializarán en aquellos productos donde son más productivos. En estos modelos siempre hay que analizar una situación en la cual los países se encuentran sin comercio, es decir, autarquía, y una condición en la que los países comercian, que es el escenario con comercio. Claramente, el escenario con comercio es superior al escenario autarquía y se ve en la cantidad de producción, se produce más con comercio. Entonces, hay beneficios en la especialización. Hay un costo menor y hay una ventaja absoluta que se aprovecha. El patrón comercial es que el país exporta el bien en el cual se tiene ventaja absoluta e importe el bien en el cual tiene desventaja. Y va a poder importar mucha mayor cantidad de aquella que él produce. Y esa es una gran ventaja. Entonces, se produce con mayor especialización, una división del trabajo más específica, una mayor productividad y un mayor consumo. Obviamente, la pregunta que surge es ¿qué pasa si un país tiene ventaja absoluta en todos sus bienes respecto de otro país? En ese sentido, la teoría de Adam Smith diría que ya no se puede comerciar porque el otro país no tiene una ventaja absoluta. Eso en realidad es falso porque sí se puede comerciar y en realidad el concepto que debiera primar es el tema de las ventajas comparativas. El término ventajas comparativas fue empleado en 1817 por David Ricardo. Introduce un concepto importante que es el de costo de oportunidad. que no es otra cosa que aquello que se deja de producir por producir una unidad de otro bien. Eso que se deja de producir es un costo. Entonces, un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad es inferior en ese país que en otros. En este ejercicio, observamos que Inglaterra tiene ventaja absoluta tanto en la producción de vino como en la producción de tela. De acuerdo a la teoría de Adam Smith, entonces acá no se podría producir comercio. Pero en realidad, si observamos de manera más detenida, lo que podemos ver es que hay unas diferencias en torno a la productividad que tiene Inglaterra. Inglaterra es dos veces más productivo en vino, pero es cuatro veces más productivo en tela. Con lo cual, Inglaterra debería especializarse en aquello que es más productivo en términos comparativos, aun cuando él o Inglaterra tiene ventaja absoluta en ambos bienes. En términos de ventaja comparativa, si un país se especializa en aquello que es más productivo que el otro país, inclusive si el país tiene ventajas absolutas sobre el otro país, este país obtendrá una situación mucho mayor, dejándole al otro país la producción en la cual él es menos productivo. En este caso, igual, comparamos una situación en la cual no hay comercio y una situación con comercio. La especialización en aquello en que eres mucho más productivo vendría a ser que Portugal se especialice en vino e Inglaterra en tela. Eso que provocaría una mayor producción que si es que ambos países produjeran sin comercio. 3.000 litros de vino sin comercio, 4.000 litros de vino con comercio, especializándose Portugal en eso. Entonces, las conclusiones del modelo son que la ventaja comparativa puede producir bienes a un menor costo comparativo respecto de otro país. Las productividades son diferentes y las bases del comercio están dadas por esas diferencias de productividad. En la medida en que haya productividad distinta, en que los países sean diferentes, tienen incentivos para comerciar. ¿Y cuál va a ser el patrón de comercio? Se exportará a aquellos productos que tienen mayor ventaja comparativa de costo. Esta mejora de productividad es el aspecto central de la teoría de la ventaja comparativa. Los principales supuestos del modelo es analizar dos países con dos bienes, pero un solo factor productivo, que es la mano de obra por la teoría del valor trabajo. Existe una dotación fija de trabajo que es de igual calidad y que se emplea totalmente. Hay pleno empleo de trabajo. Hay una libre movilidad de trabajo entre los sectores, entre las industrias, pero no se pueden mover entre países. Los rendimientos son constantes a escala, la competencia es perfecta y hay libre comercio. Y las empresas tienen una lógica neoclásica denominada maximización de beneficios. Las respuestas al modelo de Ricardo y de Smith no tardaron en llegar, pues no se podía asumir que el trabajo sea el único factor productivo. Habría que analizar capital, habría que analizar mano de obra y eso podría provocar diferencias en los patrones de consumo. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de Perú? Perú se especializa en, o tiene ventaja comparativa en minerales, en pesca, en agroindustria y en un sector muy importante que es el turismo. Entonces, los países encontrarán ventajas de comerciar con el mundo en función de sus ventajas comparativas. Producirán más especializándose en la producción del bien que tienen ventajas comparativas. El mundo producirá más con los mismos recursos. Esa producción los países la pueden intercambiar por otros bienes importándolos a menor costo que hacerlo localmente. Y eso es uno de los principales beneficios que tiene el comercio. En conclusión, la diversidad o la diferencia de productividad genera las ventajas comparativas entre los países. La diversidad de productividad es importante o la intercambio que se han permitido con el el alumno que se han permitido con el количество que